Un saludo para acá, para los talibanes también, hombre, ¿dónde andan? Todo, acá es el... Ahí te va esa canción para ti. Yo quiero ser quien te acaricie por las noches, tus cabellos. Yo quiero ser tu doña eterna de tus noches y tus sueños. Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados. Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado. Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza. Yo quiero ser el crucificio del rosario donde rezas. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en su destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionaste en la vida. Yo quiero ser el más feliz y tú me quieres vida mía. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Y yo quiero ser tu gran amor. Y yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Y yo quiero ser tu gran amor aunque quiera ser tu mal.